No puede ser Pero la hora cívica es para ustedes ¿Por qué son malagradecidas? Pero si mi hijo no bailaba nada Así estaba yo, le miraba bailar No sabes cuánto me ha costado Y no se movía 150 bolivinas me ha costado Y así me miraba Así me hacía Igual en el colegio de mis hijas Supuestamente canta en el coro del colegio Y la verdad es que la directora nos compró 300 pesos aparte de los 500 Para el alquiler de la amplificación Y encima el coro hizo playback Y el tarado del sonidista puso una canción Que decía feliz día mamá Y después cambia feliz navidad Terrible O sea está terrible Está frega No creo que ha sido tan malo Ajá No, pero sabes que a mí me ha ido peor Acabada la hora cívica Estaba yo con mi gaseosa Y mi hijo me dice Tengo sed Pucha, le tuve que dar la gaseosa Claro Iba a morder mi salteña Y me dice Tengo hambre Le tenía que dar mi salteña Y me he quedado sin agasajo Sí, sí, sí A mí a nosotros peor ¿Qué? No vas a poder creer A ver Nos han dado tucumana Ay, qué rico Con mocochinchos Pero cómo pues qué rico Pero nada que ver pues O sea Ay Tucumana no es pues el día del padre Ya, ya, ya Es como que en lugar de tener Es como que en lugar de tener Arborito de Navidad Que sea un pino Ajá Es un bonsai ¿Verdad? Ya, ya, ya Ok No fue tan agradable Es cierto, lo siento Pero por lo menos Les dieron regalos en casa Eso sí, seguro No, no, no Después de dar esas cuotas Ni para el almuerzo Yo tenía Sí Yo también Yo construí el teatro Estoy mayiesca Que no te imagino No tengo ni cinco mil pesos En la cuenta bancaria Ay, cinco mil Por lo menos Ni cien pesos Ni cien pesos En la cuenta bancaria En casa Disculpe este Chascar ¿Saben qué? Haremos una cosa Y no tengo ni veinte mil dólares Exacto Así parecía Que No tengo ni cuarenta y ocho Dólares En una cuenta ¿Dónde está Mi salteca? ¿Dónde está Mi salteca? Ya chicos Bájaros una cosa Ya, ya, ya Entiendo que este es un lugar Para poder hacer catarsis Pero no es una tribuna Para estar se quejando Así que los problemas Yo quiero mi salteña O sea, empanada Quiero ahorita Además nos deben ¿No ve? Nos deben ayer Conteo Conteo No, no, no Atento ¿Qué le ha pasado? 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 ¿Cuál sería el María Galindo De cosas para padres de familia? Oye, si necesitamos uno Que intervenga en el colegio Claro ¿Verdad? ¿Qué puede ser? No, en serio Porque no, está bien No, está bien Y una cosa quiero decir Perdón, antes de cerrar Y esto sí que no va en el sketch De hecho, ayer Ustedes lo vieron Porque son fieles seguidores de Prama Denise y Daniel Nos miraron A Coco y a mí Y dijeron Claro que les vamos a traer Algún regalo para el Día del Padre ¿Hay algo? Claro A ver Esto Malísimo Malísimo Es gratis Sí, es gratis Podemos dar un abrazo Me viene bien Ya pasó Ahora sí, con Teo Vamos, dale Atento Te hago sonar Roreja si quieres Atentos Tres Dos Uno Al aire Bienvenidos a todos los papis A todos Esto es Aquí en Vivo Felicidades papás Aquí en Vivo Es auspiciado por Únete y marca la diferencia Sé censista voluntario Regístrate en YoCenso.ine.gov.bo Unidos construimos futuro Constructora Forza Tus sueños también pueden ser construidos Le pido a Dios eso es lo único nomás que puedo pedirle a él y agradecerle a la vez que estoy acá Tiene la tristeza Tiene la tristeza larga Agradezco a Dios por darme esta segunda oportunidad y trato de demostrar y de seguir siempre adelante, de luchar cada día Su nombre es Marcos, es un joven padre de 31 años, tiene tres hijas pequeñas, vive junto a ellas y a su compañera de vida Lo encontramos vendiendo pañuelos desechables en la puerta de la última parada del teleférico morado en la ciudad del alto Perdió los dos brazos, desde prácticamente los codos hasta las manos y las dos piernas desde casi las rodillas hacia abajo Todo a causa de un accidente que tuvo cuando era ayudante de albañil He jalado el fiesto y ahí nomás ha chocado Y como estaba al filo de la loza he caído más, siete metros más he caído He sabido entrar por las manos digamos y había sabido tener que tener una salida y han salido por los pies Y el doctor nomás me dice que teníamos que amputar las cuatro extremidades Y esta liguita me sirve de mucho, le pongo la cuchara acá y ahí como normal Acá pones la cuchara y comes, normal No, más que todo con cuchara ¿Con cucharas? Sí, con cucharas Me sentía zaro, no, sin verme con más y más, no, me sentía zaro, claro me daba ganas de llorar La noticia fue difícil cuando su médico le dijo que tenían que amputarle los miembros que quedaron afectados Tras recibir la descarga eléctrica en su cuerpo, no sabía qué hacer Pero dejó en manos de Dios su vida y la de toda su familia Que iba a ser de mi vida, no, o sea, te imaginas que un día estás bien y al día siguiente que te suceda este accidente Claro, es casi normal, ya que ya le estoy empezando a dominar en sí ¿Ya? Ajá, pero... A ver, tú lo haces solo y así te vas Sí, o sea, me ayudan a cesar ahí algunas veces ¿Ya? Me ayudan a cesar Digamos así, viene alguien Me lo cierra y ya me cargo Lo cierra y ya te lo llevas Sí Te ayudo con esto A ver Sí A ver A ver Y le das la vuelta Sí Y a ver Ya le has agarrado la maña, ¿no? Ah, sí, cada día así a esa costura, ¿no? Solamente sus... El doctor me decía que hay prótesis, yo no sabía qué era prótesis, ¿no? Y cuando le digo al doctor, ¿qué es prótesis? Son partes que se pueden adaptar a tu cuerpo, digamos, como un pie Entonces yo me he puesto a pensar ese día y ya, ya doctor, si es de salvar mi vida y estar en esa manera Él nunca se rindió, con valentía dio la cara ante la vida Si bien pasó días difíciles después del accidente, más pudo el amor por su familia Que ahora lo apoyan Sus hijas y su pareja no lo dejaron, estuvieron presentes a cada momento Dado, sí, psicológicamente un poco ha sido difícil para mí, pero Si Dios me ha dado esta oportunidad de seguir acá, acá Entonces lo he tenido que aceptar Todo tiene solución, menos la muerte, como se dice, ¿no? Marcos es un papá que en su situación continúa apoyando a su hogar Dando toda la ayuda a su familia Él es nuestro escogido para hoy, para agasajarlo y ayudarlo a él y a toda su familia Porque son de bajos recursos, no les alcanza para poder mantener a sus tres hijas Sin embargo, él sigue luchando para seguir adelante Aquí está voy a decir una ¡Gracias! Y es que eso es lo que él dice, ¿no? Estábamos conversando previamente y Marco dice Es que no quiero decaer Eso No quiero rendirme, no quiero ver el lado negativo Si no quiere seguir saliendo adelante Y esa es el, no sé, la fuerza que sale, me imagino, del corazón Por la responsabilidad, por el hecho de ser padre Por tener a tres pequeñitas que todavía quiere cuidar Y pese a las adversidades y desgracias, él está acá Y vamos a conocer un poco más de su historia Por favor, yo me estoy, igual, haciendo unas historias en la cabeza Pero Marcos, qué bueno Que hoy en este día la producción haya podido traerte acá Para hacer un ejemplo de persona De persona, no solo de papá De persona, de ser humano Transmite mis respetos Y te veo tan, tan radiante de energía ¿Cómo estás? Bienvenido La verdad, muchas gracias Gracias por la invitación, ¿no? No, gracias a ti por venir Y la verdad, sí, ¿no? Y la verdad, como digo, no quiero decaer Quiero seguir siempre adelante Con una sonrisa, con esa sonrisa Que gracias a Dios Me ha dado una segunda oportunidad para estar acá Verle a mi familia, estar con mi esposa, con mis hijas De seguir luchando siempre, cada día, ¿no? Y no solo agradecerle a Dios por darme esta segunda oportunidad De poder compartir, digamos, mi historia con ustedes Con todas las personas que a través de los medios me están viendo Y en esa parte, ¿no? Mi único consejo sería decirles que no se rindan Que sigan adelante siempre Mientras que tengan vida y salud A seguir luchando siempre Por su familia, por todos, ¿no? Estuviste cerca de la muerte, ¿no? Sí La verdad, eso sí Ni yo me lo esperaba, ¿no? Yo me he ido por trabajo allá ¿Dónde? Allá, ¿dónde? Al lado de los Yungashirupanamá Serena Al lado de los Yungashirupanamá 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 Para que, ¿saben qué? Hoy es un día especial Es el día del papá Pero estamos conociendo estas historias de vida Que nos enseñan que en medio de tanta desgracia Uno puede salir adelante Pero también en medio de tanta desgracia Uno necesita ayuda Y si podemos ayudar, ¿por qué no? Lo que usted pueda, por favor Ahí, sáquele Ya, ya nomás Empiece a sacar una fotito Si quiere, compártalo Por favor, está el nombre de la señora Seila Adubidi, ¿verdad, Seila? Este cuere Yo quiero preguntarte lo siguiente Después de lo que has contado Porque realmente yo me he estremecido Con lo que has comentado Cómo ha entrado la energía por tus brazos Ha salido por las piernas Te dijeron que ibas a perder las piernitas ¿Cuánto tiempo has estado hospitalizado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque evidentemente debió ser tan difícil para tu esposa Con las bobitas Para ti también Sí, la verdad, ¿no? Ha sido difícil para mí He estado en el hospital dos meses He llegado un sábado Dos de octubre Que me han internado aquí en el Estado Mayor Claro, pero primeramente he llegado al hospital Correa en el Alto No había la sala de quemados Que era para mi situación Hemos ido al hospital Sagrado Corazón de Jesús Igual en ambulancia me han hecho cosas No había tampoco Hemos ido a un hospital particular, Robert Y el doctor no estaba Que iba a llegar el lunes todavía Necesitaba de emergencia la internación de mí Y cuando han dicho que en el hospital En el hospital aquí De clínicas Hospital de clínicas Ahí ya me han internado Pero no en la sala que debería estar Sino que me han puesto en emergencias Estaba en emergencias Estaba con aparato aquí Con sonda O con oxígeno Y mucha para mí era la primera Fue como Como una historia Una novela así Con aparatos de aquí a aquí Pero todavía no te habían operado No, todavía Estabas todavía con tus miembros Seguía hasta en la nación Por eso como le digo Estábamos Teniendo la esperanza de poder salvar Y No se ha podido Lamentablemente Ha pasado casi un mes Que hemos tratado Había limpiezas que me hacían Sí Las manos también Y Medicamentos Les pedían a mis familiares Cada día Supuestamente Es lo que queremos lograr En esta oportunidad Marco Si nos permite Si queremos llegar al corazón de la gente Ahí está el código QR Pero realmente nos encantaría Poder conseguir las prótesis Para los brazos Es muy importante Para que él pueda seguir Con este trabajo Y por qué no Un trabajo Porque tú estás vendiendo Kleenex ahora ¿No? Primero fuiste transportista Luego al bañil Hasta que pasó el accidente Y ahora quieres seguir sustentando a tu familia Pero solo vendes Kleenex en las calles Bueno Pañuelos higiénicos Si se pudiera Tal vez un trabajo estable También sería de gran ayuda Para este padre Que sigue luchando Con sus pequeñitas Así que vamos a hacer esa fuerza Y vamos a llamar por favor A los profesionales O tal vez a alguna empresa Que crea estas prótesis Que nos pueda colaborar Yo quiero hablar también con Seyla Ahora sí Tengo buenas noticias Denise Si querés te las doy ahora Y después a las con Seyla ¿Te parece? No, ya no más Vamos con las buenas noticias Empezamos con Dándoles que Nosotros tenemos un televidente Que siempre nos ve Siempre está colaborando ¿El doctor? El doctor Tapia Siempre está atento al programa En este caso El doctor Tapia Me dice Que él quiere hacer El aporte de arranque Que motiva a la gente Para participar Para ayudarte Viejo Tu historia es increíble Gracias al doctor Tapia Por los 3.000 bolivianos Que está donando En este momento Para empezar 3.000 bolivianos El aporte del doctor Tapia Una vez más Casi siempre Está con nosotros Y esa noticia Quería dar Para motivar a la gente De Nietzsche Ahora sí Podés continuar Podés continuar Bueno, miren Me encanta ver ahora Esa sonrisa de Seyla Porque estaba Estaba un poco seria Quizá Porque Me imagino que también Ha sido todo este proceso Una pesadilla para ti ¿No es cierto, Seyla? Bueno, gracias a Dios Lo tienes Con vida Pero cuéntanos también Tu posición como mujer Como esposa Como madre Después de este accidente En sí Más que todo Yo siempre he dicho A él Que voy a estar Toda la vida Claro, ha sido duro Duro pasar todo eso Pero Yo le he dicho Que vamos a salir juntos Se puede Todavía hay vida Y Yo estoy Me admiro de este hombre Dios me ha puesto Este hombre en mi camino Y voy a apoyarlo siempre Él es Él es la razón De mi vida Mis hijas Yo voy a dar todo Y Le he dicho a él Que Lo único que pido Es que Dios Me siga Dando esa oportunidad De sentar con él Despertar Cada noche Estar en las mañanas Despacharlo Porque este hombre Vale la pena Y doy todo por él Hasta la final Mira Cuando una persona Pierde Pierde los bracitos Pierde la autonomía De todas las cosas Que hacía ¿No es cierto? Y me imagino Que eres tú La que lo está Haceando Lo está limpiando Sí Me imagino Que has tenido crisis Con tu esposo Sí Por esa situación ¿No es cierto? Sí Hemos pasado Por muchas cosas A veces También no había dinero Él también Estaba mal Hijita también Se ha puesto mal Justo saliendo Del hospital Hemos pasado Por muchas cosas Hemos llorado Ambos Y solo decíamos Vamos a salir Nos abrazamos Decíamos Vamos a salir Esto no va No nos va a derrumbar Más bien Nos vamos a levantar Con más ganas Y eso es Y yo Pues lo digo A él Que cada día Le digo Siempre lo trato Con amor Cada mañana Lo despacho Siempre nos despedimos Te vas a cuidar Me dice Nena de Karina Y yo le digo Hijito A veces le digo Es como mi papá Para mí Yo le digo Hijito Ya A veces también La atiendo A veces él dice También que Se cansa A veces le duele A veces Él se aguanta No me dice nada Yo le veo Ya no sé A veces le digo Estás con tus dolores Pero por qué no me dices Él me dice Tengo que salir Soy el hombre de la casa Es lo que me dice Es que es lo que decíamos Hoy comentábamos Es que un padre Se siente siempre responsable Se siente como el proveedor Se siente Que es la fortaleza La fuerza El muro Lo es Pero a veces Ellos también necesitan Ese apoyo O sea Porque si es una responsabilidad Y a veces justo te dicen No Es que tú no puedes ayudar Tú puedes Y a veces necesitas Ese apoyo Y solidaridad Hay dos caminos En la vida Te pueden patear el trasero Y dejarte ahí abajo O hacer lo que hace Marcos Ser un hombre más fuerte Ser más fuerte Que cualquier persona Que te pueda criticar Y se nota En tu energía Eres Eres un tipo diferente Y eres el proveedor De tu casa Muchas gracias Sí, la verdad Sí Que nadie te haga dudar De ello Contame una cosa Obviamente estas situaciones Cambian pues Los objetivos de vida Uno a veces sueña Con tener un negocio Hacer esto Una actividad Estas cosas Te ponen en perspectiva Pero Pasa un poco el tiempo Y vuelves a A mirar arriba A soñar ¿No? ¿Qué estás soñando ahorita? ¿Qué te gustaría Poder materializar Para poder Llevar adelante Tu hogar? Primeramente Mi sueño Es tener Una casita Para que Mi familia Sega bien Mis hijas Tengan bien ¿Vives en alquiler ahora? Sí Estamos viviendo en alquiler Entonces Mi sueño es eso Tener una casa Que mi esposa Estenga tranquila Que ella También hemos empezado De abajo Vendíamos blusas Más antes Para damas Traíamos Nosotros Agazábamos también Decíamos empezar De una docenita Sabíamos irnos a vender Con el dolor Aunque así mismo Sabíamos ir a vender A la 16 A las diferentes ferias ¿No? Y después Ya me he puesto A vender Kleenex después Y De ahí mi esposa Solita Se dedicaba también Pero Como todo negocio No hay bajadas Y subidas Y hay datos Que no sabe vender Tampoco Y ella se sabe sentir mal No he vendido Tener una venta Una tiendita ¿No? Donde pueden estar Los dos trabajando Sí La verdad yo quisiera Un poquito más grande Que un kiosquito ¿No? La verdad yo quisiera Una venta Un trabajo Incluso pueden estar juntos Ahí No, sí Eso sí No, porque la vengo Sin trasladarse Porque cómo haces ahora Marcos Para trasladarte El tema del transporte Porque a veces No tenemos En nuestra ciudad Esas condiciones Ah, sí Y la verdad Sí, no Hay choferes Que también me entienden Me comprenden también Porque cuando subo Me dicen Con calma Suba nomás Listo Yo con calmita Estoy subiendo Hay personas Que me ayudan A abrir la puerta Me lo cierran Yo tengo mi chalequito Por ejemplo Que acá Tengo mi bolsito De ahí les digo A las personas También para que me ayuden Para que pueda pagar El pasaje Hay algunos que me dicen No, déjalo nomás Muchas gracias Y también hay personas Que no te valoran Hay personas Que te respetan Te valora Y eso me hace sentir Más fuerte a mí La verdad Me siento más fuerte Y a veces Hay personas Que me dicen No, gracias Por enseñarme Por valorar Como nosotros Seguir adelante Y la verdad Yo me siento Orgulloso Feliz Y lo único Que agradezco Es a Dios Porque Él me ha dado Esa oportunidad Para que yo pueda Demostrar a las demás Personas Que sí se puede Seguir adelante Que se puede Seguir luchando A pesar de todas las cosas Que se puede Seguir luchando Vamos a Vamos a A pedir a la gente Que realmente nos ayude Con ese cuere Para el día de la mujer Tuvimos un caso Tuvimos un caso hermoso Con una madre Que necesitaba la ayuda Y se logró un milagro Hoy es el día del padre Creo que no existe Mejor forma De celebrar el día del padre Conrando a un papá A todo dar Que es un Que ha venido Para nada A dar lástima Todo lo contrario Él es un derroche De honradez Es un derroche Una catarata De dignidad Y eso es increíble No viene acá A dar pena A dar lástima No viene con ese discurso Él viene Más bien a dar Un mensaje de esperanza Un mensaje de fortaleza Tanto por aprender De él De Marco Vamos a ayudarle A Marcos Y vamos a seguir Ayudándole Durante todo el programa A pesar de que ahora Sean las 10 de la noche Con 26 minutos En un ratito En 20, 25 minutos Vamos a volver Otra vez a poner el cuere Vamos a volver A hablar con él Y ojalá Que logremos un milagro Vamos a ver Cuanto se va juntando Porque necesita la ayuda Que imagínense Para él Todo cuesta arriba Así que Si podemos ayudarlo Ojalá Aunque sea con 10 Bolivianos Démosle una manito Démosle una ayuda A Marcos Yurra Que realmente Lo necesita Y gracias Por haber venido Marcos A ti también Sheila Gracias El amor Que ustedes Tienen para nosotros Es un ejemplo Es en las buenas Y en las malas Y que hay que seguir Si uno se cae El otro Lo levanta Y viceversa ¿No es cierto? Así es que Chicos No se me caigan ¿Sabes? Hay pruebas Difíciles A veces Que tenemos que Sortear en la vida Pero todo se puede Enseguida Vamos a continuar Con eso Sáquenle rápido Una fotito A la pantalla Por favor Ahí está Para que podamos Utilizar este QR Vamos a mostrarles Estas imágenes Y realmente A presentarles Este caso Y denuncia Ustedes reconocerán A Sarai Sanabria Ella es una creadora De contenido Que es Realmente Es muy conocida Y realiza Todo este trabajo A través de las redes Sociales La querida Sadra Siempre nos trae Una sonrisa A nuestras plataformas Digitales Pero lamentablemente Ha sufrido Un atraco Y lo hizo público Y lo peor de todo Es que apese A que Realmente Al ver el amedrentamiento El susto Y todo lo que ha vivido No ha podido encontrar A la policía Cuando intentó Denunciar Este hecho No pudo encontrar A ningún uniformado Y tuvo que hacer Esta denuncia A través de sus Plataformas digitales Hoy nos encontramos Con Sara Andrea Sanabria Que nos acompaña Para contarnos Esta lamentable historia ¿Cómo estás Sara? Muy buenas noches Por favor ¿Qué situación más difícil? Hemos visto un poco En tus redes sociales Pero queremos Escuchar de ti Todo lo que has sufrido Todo lo que has vivido En este atraco Tú señalabas Que incluso Con armas blancas Realmente Buenas noches Denisse Gracias por saludarte Sí Fue un lamentable hecho Que se sucedió El día de ayer Estábamos junto a Gillian A la zona De los molinos De Tiquipaya Que es una zona Cerca de Siete minutos Del centro De Tiquipaya Que es Un poco turístico Los molinos Lo que pasó Fue cuando Llegamos al lugar A un arroyo A tomarnos Fotografías A hablar un poco Que estamos descansando Se acercaron Dos antisociales Con cuchillos De carnicero De treinta centímetros Al menos A robarnos Todas nuestras cosas Con bastante violencia Fue muy duro La verdad Porque Ese momento Tal vez O el día De ayer En la tarde No lo profesábamos Tanto Hasta que hablábamos Con la gente Recordábamos Que la misma gente Nos afirmaba Que lo que vivimos Fue muy fuerte Porque nos podían hacer Cualquier cosa Creo que Encontrarte Dos chicas solas En la En el En la mitad De un cerro No en la mitad De un cerro Pero en este caminito Nadie Con dos tipos Armados Con cuchillos enormes Creo que nos pasó Lo menos peor Y de eso estamos Agradecidas Porque podría haber pasado Cualquier cosa Pero seguramente Ha sido un momento Traumático El que ustedes Han vivido ¿Qué pertenencias Les han robado? ¿Qué hicieron? Me imagino Que fue una especie De shock No sé En cuánto tiempo Habrá pasado En cuestión De segundos Quizá Yo creo Que fue Cuestión De un minuto Y medio Porque el robo Siempre tiene que ser Rápido Por si aparece Alguien Y tienen que escapar Nos robaron Entre pertenencias Celulares Dinero en activo Unos artículos Electrónicos Entre cables Cargador portátil Y fue Realmente Un poco traumante No quiero entrar En el tema De reoptimización Y lo vuelvo a recordar Pero sí Fue muy Fuerte Que ayer Nos costó dormir El tema De Corrar Creo que Es fácil A veces Imaginar Yo siempre me imaginaba Cuando hablas A personas O veis Películas en acción Diferente Créeme Cuando Porque acá Me hicieron Una pequeña herida Con el cuchillo Sentir El cuchillo Sentir Las amenazas Ver que Allí no me dan Por hacer algo Creo que fue Muy fuerte Y Eso tardas En procesar Y agradecer Que pasó Lo menos Peor Seguro Sara Fue una pesadilla Y no No lo podemos Imaginar Pero Después de eso Ustedes Entiendo Que se armaron De valentía De valor Fueron A buscar Un Algún Uniformado Algún policía Para poder presentar La denuncia Pero se encontraron Que esta unidad Policial Estaba cerrada O no había Nadie Mira Resulta que La distribución Policial En Tiquipay Es ciertamente Curiosa Nosotras Al momento De que nos roban Esperamos un rato Que los delincuentes Vayan Porque no queríamos Cruzarnos Ya se llevaron Lo que se llevaron Queríamos Que Que fue muy Tramante Mira para contar No nos dejaban Ni ver su rostro Nos apuntaban Con el cuchillo Con alemanes De no me mires Mi rostro No me mires El rostro Para que la gente Entiende Lo que estaba Cerca De nuestras caras Y no Y fuimos Después de Tres, cuatro minutos Que dejamos Que ellos corran Escapen Lo que sea Porque no nos importaba Fuimos corriendo En el vehículo Que más bien No le hicieron nada Al centro De Tupaya Lo primero Que fuimos Fue La policía Porque normalmente Y fue Curioso No sé cómo decirlo Paradójico Irónico La palabra Que es correcta Que siempre Las policías En campaña Te dicen Por favor Denuncia Ayuda A la policía Y fue lo primero Que hicimos Fuimos a la oficina De la Fuerza Especial De Lucha Contra el Crimen Que por funciones Es la destinada A recibir estos casos Porque no hubiera La violencia familiar Aunque también Podría recibir ayuda Pero fuimos A la Fuerza Especial De Lucha Contra el Crimen Que tiene una oficina En la Plaza principal De Tupaya Lo curioso Fue que estaba Completamente cerrado Nosotros dijimos Ok, tal vez Se trasladaron De oficinas Y se olvidaron El letrero Que es a veces Un poco común Subimos al segundo piso Estaba la fiscalía Y estaba completamente Con funcionarios Y nos dice Qué raro Les llamó Y ahí Nos dijo Que estaba En una dirigencia Ya en horas de la tarde Cuando nos atendieron Todo después De un proceso Que tuvimos que ir A la laguna La laguna La laguna Y a la FELCC Del cercado Y ya vinieron Y ya vinieron Los de Tupaya Y nos explicaron Que es algo curioso No quiero apuntar Porque sé que existe Una jerarquía policial Muy increíble Te voy a decir Quiero colocarlo en claro Incluso no es culpa De los policías De Tupaya De los policías Que estaban ahí Perdón Porque resulta Que la oficina De la FELCC Oficina de la FELCC Porque hay un módulo policial Pero la oficina De la FELCC De Tupaya Que está encargada De lucha contra el crimen Solo tiene Un funcionario en turno O sea Y si tiene que hacer Dirigencias Trabajo Ya Pero descuida La seguridad Claro Y acá yo Aprovecho Las cámaras Para hacer notar esto Y que la policía Sería ridículo Que todavía los castiguen A ellos Porque si están solos Obviamente van a pasar Las cosas que pasaron ayer Yo lo he colocado En ejemplo ¿Qué pasa si hay una mujer Abusada sexualmente De Tupaya? ¿Qué pasa si hay golpes? Todo Con un policía en turno No lo solucionas Y tal que puedan solucionarlo Porque los policías Que están ahí No son Superman Tampoco que pueden estar En todos lados Claro Y es bueno que Realmente lo reflejes Que lo muestres Y que lo denuncies también ¿No es cierto Sara? Porque me imagino Que esta situación No solamente se anticipa Ya son en varias regiones Municipios Por eso la gente Siempre exige Pide Dice más presencia policial Más uniformados Porque se sienten desprotegidos Pero muchas veces Es por la escasez De policías En estas regiones Lamentamos muchísimo Lo que te ha ocurrido Sara Sabemos que es Es difícil Como tú decías O sea No queremos revictimizarte Pero tú has decidido También contarlo Y también mostrarlo A través de tus Plataformas digitales Para que Para que la gente Primero que tenga cuidado Para que tal vez Se puede evidenciar Esa falencia Que se tiene Dentro de las unidades Policiales Y también Para tener No sé O sea Es que no sabes De qué manera Tú puedes prevenir aquello Porque es un lugar Es un lugar turístico Es un lugar Es un lugar donde Mucha gente asiste Y se sienten desprotegidos O sea No hay la seguridad necesaria Gracias Gracias Sara Por esta comunicación Realmente De terror Todo lo que has Todo lo que has Atrevesado Pero ojalá que Por lo menos Pueda servir O sea Esa muestra Pueda servir Para que se pueda Se pueda hacer algo En este tipo De regiones Y para que De esa manera Evitemos más Robos Y delincuencia En estas zonas Gracias Sara Muchas gracias Invitar a toda la población Aunque suene duro Para evitar Que estas cosas Pasen Porque pueden ser Hechos Que se susciten Más a menudo Que de personas Que tal vez no sean De ciudades Capitales De provincias Ciudades Que vayan Las autoridades Municipales A los comandos De policía Es sorpresa Y vean cuántos Están funcionando Porque aquí Que perdonen Ha sido falencia De la estructura policial No sé de quién Lo quiero apuntar Pero para que haya Un funcionario De lucha contra el crimen Contra todo un municipio No está fallando El municipio Ni los funcionarios Está fallando La estructura policial Correcto Bueno Sara Muchísimas gracias Esperemos que también Esta entrevista Y este mensaje Que llegue A las autoridades Respectivas Y que se pueda mejorar La seguridad Y la cantidad De uniformados En diferentes regiones Gracias Sara Estamos contigo En cualquier momento Buenas noches A ver Le vamos a contar Esta historia Que tiene que ver Con la denuncia Que hace una mamá Porque Lastimaron A dos de sus hijos En un intento De avasallamiento Y al final Ella y el hijo herido O malherido Como usted quiera Interpretarlo Terminan siendo Aprendidos ¿Qué fue lo que pasó? Tratemos de entender Lo único que hice Es gritar Auxilio 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 Lo único que hice Es gritar Una mujer Denuncia a tres personas De haber agredido A sus dos hijos El hecho ocurrió En la ciudad de La Paz En la zona Balas para golpear Y lograr apropiarse Del lugar Empezaron a agredir Y uno de ellos Estaba con machete Y otro de ellos Estaba con pala Y otro de ellos Estaba con pico Y la doña Carolina Estaba agarrada A piedra Donde cual Empezaron a agredir A mi hijo Y en medio de eso Bajaron su mano Y casi pierde su brazo Mi hijo Hasta el día de hoy Me dice el médico Probablemente No puede recuperar Su movimiento De su brazo Son dos personas Son cinco personas Las que habrían estado En el lugar Avasallando Estas personas Lamentablemente Han sido Absueltas Absueltas Se podría decir Dice que el más afectado Fue su hijo mayor De 26 años Recibió varios cortes En las manos Llegando a lastimarlo Con un machete Parte de los tendones De los tres dedos Así quedó la mano De este joven Totalmente ensangrentado Luego de recibir Los profundos cortes Sálganse por favor Amigos ¿Qué tiene? Esta propiedad es Prohibada Sálganse Cuidado 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 ¿Cómo está amenazando? Filbal Filbal Miguel con machete ¡Auxilio! Habría sido en un principio Abasaleada en su terreno Seguidamente habrían sufrido Lesiones graves y gravísimas Uno de sus hijos Uno de sus hijos Principalmente Ha sido un intento Bueno Un homicidio En grado de tentativa ¿No? Siendo que Prácticamente Le habrían hecho Volar Tres dedos De su mano derecha Después de lo sucedido Con mi hermano Con mi hermano Con mi mamá Con nuestra casa Cuenta Que luego fue a denunciar A la policía Sin embargo Ella asegura De que fue Ilegalmente Aprendida Junto a su hijo Herido Su defensa legal Asegura Que se realizó La acción directa Sin previa investigación Estuvieron Ocho horas Encerrados Porque como si yo fuera Un delincuente Y ocho horas Me arrestan Y yo no sabía Mi otro hijo Donde estaba Y como estaba mi hijo Cuando más me necesitaba Mi hijo En la operación Yo espero que no pase Nunca Esta injusticia A nadie Yo pido públicamente Garantía Porque temo De mi vida Cualquier momento Puede pasar Si nunca han tenido miedo De atentar contra mi hijo Pueden atentar contra mi vida Y contra mí Ahora Tiene mucho miedo Miedo De que esta misma vecina Tome represalias Pueda volver a atentar Contra las vidas De sus dos hijos Y la de ella Imágenes terribles Porque realmente Si uno se ve en esa situación No sé qué hacemos ¿No es cierto, Leo? Qué miedo Por favor Con el machete A menos de medio metro De distancia Venga una pesadilla Pero a ver Contextualicemos Ellos estaban En su propiedad En su propio terreno Tienen sus papeles Y vienen dos personas Agarrarte a machetazos Es una pesadilla Y los detienen a ellos Y los detienen a ellos todavía Por ese lado Quiero comenzar Justamente Porque está con nosotros La señora Cristina Mamani Y su hijo Y terminas a mí Y terminas ¿Por qué? Mira, ¿Cómo pueden ¿Por qué? ¿Por qué? Yo llegué a mí? Con cuatro personas Dos personas adentro Dos personas estaban afuera Y de pronto Es por eso que esta señora Ha avasallado mi terreno Es de mi propiedad Y esta es mi folio real De mí Este es mi derecho propietario Yo soy dueña de mi terreno El día Está correctamente alineado Sí Tienes los planos Estaba Estaba amurallado Amurallado Pero ellos avasallaron Y estas personas Cuatro personas Que uno está detenido Tres Está prófugo Es por eso que nosotros tememos De nuestras vidas Es más La señora vive a una cuadra Y siempre nos está vigilando Por la intermedia de la ventana Tú no conocías Esas otras tres personas Solamente la señora Carolina ¿Tú crees que fueron contratados Por ella tal vez? ¿O son también vecinos del lugar? ¿Quiénes son? Eso solamente ella Tiene que decir Porque las personas Cuatro hombres No son conocidos del lugar Es más Sus identificaciones Es No es del lugar Pero la señora Que vive en diferentes casas La señora Cristina Carolina Banca Es del lugar No es del lugar Pero es Vive a una cuadra De mi casa Y yo solamente Pido justicia A todos Porque temo de mi vida Porque yo Cuando vi A mi hijo En el suelo Y contra tres hombres Y otro Mi hijo De pronto Desaparece Y el tipo sale La que está detenido Y mi hijo sale Atrás de eso Totalmente sangrantado Yo lo único Que pensé Que mi hijo No tenía ya brazos Empecé a gritar Empecé a gritar A auxilio Y nadie salía Pero si llega la policía En cierto momento Llega la policía Yo fui a recoger La policía Tratando de que a mí Me va a auxiliar Y yo Terminé aprendida ¿Bajo qué criterio? Donde estaba mi hijo Y el otro Mi hijo También ha aprendido Que estaba abonizando Que apenas Caminaba Pero cuál ha sido El criterio Para aprenderte Por favor ¿Qué te han dicho? Estamos tratando De entender esa parte ¿Por qué te han aprendido? Según ellos La policía No me dejaba Que yo me exprese Que diga Que yo soy dueña De mi terreno Que esas personas Estaban dentro De mi terreno ¿Y qué hacían? No me dejaron Explicar Pero a la señora Le dejaron explicar No sé qué Porque Aquí yo tengo Mi derecho propietario Pero de todas maneras Actuaron con Con violencia Con no sé Es que prácticamente Podría ser como Antisocial ¿Quién va con un machete? Lo primero es Precautelar La seguridad De los vecinos No detener a un vecino Que está siendo agredido Porque mire Ahí está Tiene un rostro Está ahí Solo queda Que lo detengan Ahora hay Tres prófugos Una de las personas De esta está detenida ¿Qué ha declarado? ¿Sabes? ¿Qué dijo? ¿Que por qué se había metido? Según No todavía Mi abogado Lo tiene la información Yo tengo miedo De acercarme No hay con justa razón Tengo miedo De caminar Porque Por culpa De aquellos Avasalladores Mi hijo Casi pierde Su brazo Ahora por vida No va a poder Recuperar Su brazo Quien sabe Aquí unas semanas Va a tener Intervención De lo que es Con otra cirugía Cristina Mira Este caso Todavía está en desarrollo Eso es evidente La investigación Va a continuar Nosotros vamos a seguir También detrás De lo que está pasando Contigo También con tu hijo Así es que por favor Posiblemente nos volvamos A reencontrar Yo les agradezco Ahora a ambos Por haber venido Estaremos pendientes de ti Para ver cómo sanas Cómo te curas Y realmente Dios quiere que sí Salga todo bien Cristina Gracias por haber venido Públicamente Yo pido garantía El día de mañana El día de pasado Puede pasar Con mi persona O con uno de mis hijos O con mi familia O con otras personas Que viven en este sector Aquí en vivo Hoy se ha lanzado La segunda versión Del sello Empresa comprometida Con una vida libre De violencia Contra las mujeres En el Estado Plurinacional de Bolivia Estamos con la Viceministra Nadia Cruz Tarifa Viceministra de Igualdad De Oportunidades ¿Cómo está? Muy buenas noches El año pasado Tengo que recordar Hemos ganado nosotros Un sello de plata Vamos a ir por el oro ¿Cómo está Viceministra? Muy bien Muy buenas noches Querida Miriam Un saludo fraternal Para ti Sí, evidentemente Bolivisión Ha sido acreedora Al sello de plata Me alegra mucho Escuchar que van a postular Para el sello de oro De acuerdo al decreto Supremo 4779 Y a la convocatoria Que va a ser pública Ya Pues van a poder hacerlo Yo quiero reconocer En el caso de Bolivisión Las alianzas Interinstitucionales Que han realizado Con diferentes Organizaciones No gubernamentales Con algunas agencias Como ONU Mujeres Sí Comité eléctrico Que también Conocemos De acuerdos Que han realizado Para diferentes Campañas De prevención De violencia Y en eso Lo importante Es que Estamos tomando Conciencia Desde los sectores Públicos Privados Y en especial El único medio De comunicación Que en ese momento Puede señalar Es decir Que cuenta Con un reconocimiento Estatal Por su lucha Contra la violencia De género Que bien Que lindo Porque realmente Es importante Que las empresas Sepan Que van a poder Postular aquello Siempre y cuando Tengan determinado Tratamiento Como esto De desterrar Por ejemplo La violencia Machista El de generar Espacios Seguros Para que una mujer Pueda trabajar Con tranquilidad Y con dignidad Exactamente Tú ya conoces Son tres categorías A las cuales Las empresas Van a poder Postularse Las categorías Bronce Plata Y oro En el caso De las tres Se solicita Que al menos Cuenten con normativas Internas Protocolos internos Para poder Detectar Hechos de violencia Denunciar Hechos de violencia Sancional Hechos de discriminación O violencia En razón De género También Contar Con medidas Específicas Dentro de las propias Instituciones En el caso De sellos De plata Y oro Además de contar Con capacitaciones Procesos de formación Interna Hojas de ruta Para el tratamiento De denuncias De violencia Acciones Importantes Dentro de la empresa Que sean pues Para poder Resaltar En esa lucha Contra la violencia Que además No puedan trabajar Con poblaciones Y bueno Las más importantes Las sellos De oro Que tengan acciones Innovadoras El año pasado Tuvimos La grata sorpresa De encontrar Empresas En los diferentes En las diferentes Categorías Que habían tenido Un número Importante De alcance De personas Beneficiadas Con campañas De concientización Campañas De información Con algunos Instrumentos Lugares Donde podían Recoger Información Mira ahí Tienes al teleférico Donde ha podido Tener unos espacios Para poder Encontrar O albergar Instituciones Que estaban dando Desde terapias Psicológicas O asistencia Psicológica Asistencia En información Para lugares Donde pueden Presentar denuncias Entre otras Y estas alianzas Bueno creo que Bolivisión Lo ha hecho muy bien Y este año Esperemos que más Medios de comunicación Que más empresas privadas Y otras públicas Pues nos puedan Demostrar al país Que la lucha Contra la violencia De género No solamente es Por el STIM Por el CEPDAVI Por el Ministerio Público De Orgán de Justicia Sino que es una lucha De todas y de todos Claro Es de todas y de todos Y el de transmitir A la sociedad Que si se puede vivir bien No es cierto De esta manera A mi me llamó Mucho la atención La cantidad de empresas Que se habían presentado El año pasado Me recuerda Cuantas fueron Por favor Fueron alrededor De cuarenta y ocho En primera línea Treinta y seis Lograron calificar Para los procesos Para la revisión De los procesos De evaluación Y dos Lograron obtener Los premios de sello En diferentes categorías De esto Creo que es importante Resaltar Que alrededor De cincuenta por ciento Correspondía Al sector privado Ha sido la primera versión Hemos visto Empresas De todo tipo ¿No? De farmacéuticas Las de medios De comunicación Las que estaban Estaban relacionadas A servicios Estratales De transporte Claro De diferentes ámbitos Entonces Realmente ha sido Muy variada La cantidad Y el tipo De rubros De las empresas Importante Para hacer La primera versión El número De empresas Que han participado También hemos Resaltado Que ha habido Muchas de Santa Cruz Que han participado De la paz Igual la gran parte Y bueno De algunos puntos Del país También Viceministra Ya para ir concluyendo ¿Qué tienen que hacer Las empresas? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Qué papeles tienen que llenar? A ver Cuéntale por favor Bueno Todo va a estar En la página Del Ministerio de Justicia En nuestra página web www.minjusticia.gov.co En ese punto Va a empezar A aparecer ya Una pantalla emergente Sí Con el Eslogan Del sello empresarial Ahí van a encontrar Los formularios Van a encontrar Correos electrónicos Ante cualquier duda O consulta Está también La línea Del propio Ministerio de Justicia Que va a enlazar A la línea Del CIPASE Que es el sistema De prevención Atención Erradicación De toda forma De violencia Y bueno Cuando lo requieran Al igual que la gestión 2023 Pues vamos a procurar Dar asistencia personalizada A las empresas Para revisar Reglamentos Protocolos Y así también Ustedes pueden estar En esos sitios Que estamos viendo Ahí En las primeras filas Para Espero que al final De gestión Pues puedan recibir Un pleno también Muy bien Le agradezco mucho Por haber conversado Con nosotros Es importante Que las empresas Tomen en cuenta Esto porque ese sello Va a reconocer El trabajo Que están haciendo En la empresa Empresarios Los trabajadores Dependientes Para poder Construir Un entorno Social Libre De violencia Gracias Gracias Viceministra Mucho éxito Con esto ¿Para cuándo Va a ser La distinción? ¿Ya hay fecha? Sí Estamos previendo Entre octubre Y noviembre Estuvio y noviembre Queremos El año pasado Nos va a afectar Un poco a finales De noviembre Ese año Lo vamos a hacer Antes del 25 Perfecto Gracias Que le vaya muy bien Buenas noches Un abrazo Miriam Igualmente Otro para usted ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cómo calificaría usted este proceso, que ya se viene hace muchos meses con antelación y sobre todo tocando el tema de la cartografía? ¿Usted considera que en esta gestión se va a tener un punto a favor y exitoso para La Paz? Bienvenida. Muchas gracias. Buenvenida, bien. Para nosotros es siempre satisfactorio comunicarnos con ustedes. Gracias por la cobertura. Gracias. Bueno, el resumen, llamemos así, como hemos ido trabajando estos dos últimos años, ha sido permanente con datos técnicos claros, establecidos. Hemos dicho desde el principio que necesitábamos que se cumplan las treces. El consenso. El consenso de trabajar conjuntamente con los gobiernos municipales, con el INE, con el gobierno nacional. La confiabilidad de los datos. Necesitamos que los datos que nos entreguen el 30 de agosto sean los que realmente reflejen la población que tenemos en nuestro municipio y en el país. Y la cartografía estadística actualizada. Por eso hemos trabajado con el INE, hemos firmado un convenio intergubernativo, hemos apoyado en ir junta de vecinos por junta de vecinos, hemos llegado a trabajar con las subalcaldías, hemos acompañado este proceso, porque es muy importante, es un proceso histórico para el gobierno municipal de La Paz, pero no solamente como entidad pública, sino para el municipio. Porque nosotros realmente hemos evidenciado que el censo del 2012 nos había disminuido 226 manzanos censales en nuestro territorio. Y eso tenemos que recuperar. Y es por eso que ustedes consideran, después de todo el trabajo que se ha venido realizando con el INE y también con el gobierno municipal de La Paz, consideran que la respuesta de este nuevo proceso va a ser favorable para el municipio paseño. ¿Y cómo podría compararlo con el censo de la gestión 2012? Bueno, nosotros hemos visto claramente que lugares muy reconocidos dentro del municipio de La Paz, como Pedregal, Rosales en la zona sur, Aranjuez, Amor de Dios, Mayasa, Mayasilla, han sido asignados a municipios vecinos. En un total de 226 manzanos censales, que son aproximadamente en ese momento, en el 2012-2014, 123 mil personas que se disminuyeron al municipio de La Paz. Y nosotros hemos trabajado con el INE para ver cuál es la real jurisdicción. Y ahí el INE está aplicando un mapa que se llama el mapa cartográfico del país, que lo da el IGM, que es un mapa que nosotros no podemos cambiar, los límites, y está dado claramente para el municipio de La Paz. Nosotros hemos trabajado además con las juntas de vecinos, les hemos explicado por qué tenemos que recuperar estos manzanos censales. ¿Por qué nuestro lema, amo la paz, me quedo en la paz, me censo en la paz? Es un lema de amor hacia nuestro municipio. Es un lema que cuando tú te quedas en La Paz, vas a tener obras, vas a recuperar lo que es la coparticipación. Y además, me censo en La Paz para ya evitar esto de que digan que el municipio de La Paz es expulsor, que no hay oportunidades. Nosotros hemos seguido atendiendo durante estos 10 años a todas estas zonas, a todos estos lugares, donde a pesar de no recibir los recursos de coparticipación, hemos seguido dando servicio de agua potable, o sea, de alcantarillado sanitario, cuando hemos trabajado con EPSAS, les hemos dado además lugares donde puedan las escuelas, unidades educativas ser mejoradas, centros de salud, mejor servicio de recojo de basura, luminarias públicas. Hemos seguido trabajando, porque tenemos nosotros que trabajar por los paseños y paseñas, por los estantes y habitantes. Correcto, y un punto importante, por supuesto, es la distribución de recursos, y ahora con esta actualización de la cartografía, será muy beneficioso para La Paz. Cortamos a todos los paseños, y en realidad a toda la población a que cumplamos con el censo. Muchísimas gracias, secretaria, tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, y atenta a cualquier convocatoria, estamos a menos de cuatro días, desde la medianoche de hoy, a tres días del censo, un censo histórico. La Paz en Vivo Aunque usted no lo crea, todavía hay puestos de venta, ¿con algún detallito para papá no es cierto, César, a esta hora? Y es que hay una variedad de artículos, de cosas para poderle comprar al papá. Si usted todavía no ha comprado el regalo ideal, puede venirse hasta lo que es la Mariscal Santa Cruz, en pleno centro de la ciudad de La Paz, que lo va a atender muy bien, doña Evelin, que la tengo acá, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos? Aquí tenemos las tarjetas en 3D, que están a 15 bolivianos. 15, ya. Estos son, tengo de 10 bolivianos las pequeñas, después tengo chocolates, tengo de 20, de 10, de 15, hay de 30, después tengo, tengo porta, estos son para varón, tienen corbata, tienen... Billeteras, bolivras. Después tengo termos, térmicos también, que están a 60. Para el papá cuando va a trabajar, ¿no? Y quiere poner ahí agüita caliente, y ahí se mantiene, ¿no? Más o menos algo así. Sí, sí, porque se lleve su desayuno en la mañana, se lleve su tecito, su chocolate. Ya. Y tengo también estos cortabolígrafos, que también igual llevan para el escritorio, estos cerveceros también igual. Cerveceros. Sí, igual también. Después, la novedad también tengo de estos, que están, que han traído ahora. Ya, las flores. Las flores, con su corbatita más. ¿El precio de esos? Están a barato, a 7 bolivianos. ¿7 bolivianos? Sí. Ah, perfecto. Tengo lámparas, tengo lámparas para baltas, para papá también tengo, que están a 25 bolivianos. Tengo también para papá, también igual, pero son a 30. Ya. Y después tengo estas que son a, que tienen su corbata, todo completo, están a 60. Ya. Después también tengo estas, que están todos completos, igual a 60. 60 bolivianos. Sí. Y ese me llama la atención, tiene una rasuradora, ¿no? Y una corbata. Ah, sí, ese sí, ese tiene, tiene. ¿A cuánto está esa? Esta, 50. ¿50 bolivianos? Sí, a 50. ¿Nos va a rebajar, pero? Claro. A todos los caseros. Claro, siempre, siempre, piden de baja, les rebajamos. Exacto. ¿Cuánto será? No, no lo decimos, casi le hago, le hacemos pescar a, a doña Evelina. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Estoy viendo algunos espejos también, para el papá, de todo, chocolates también. Ah, sí, espejos ahí, a veces, como llevan para la mamá, a veces, que es la mamá, es la mamá, mamá y papá, ¿no ves? Entonces, entonces llevan para los espejos. Chocolates. Chocolates también llevan, hay portamboliros, hay desfoyeros, para la mamá también, llevan también. Perfecto. Tienen una hora para llegar hasta el lugar, ¿no? ¿Ya se va usted? Sí, una hora más voy a estar, les invitamos que vengan aquí a la Mariscal Santa Cruz, y les vamos a atender con mucho cariño. Pero, ¿qué desea una horita más? Sí, una hora. Pero, aparte de esa hora, o sea, dos horas. Ah, ya sí, sí, hasta recoger, vamos a estar dos horas. Ya está comprometida, doña, doña Evelina. Listo, muchas gracias, sí, a ver, compañeros, y toda la gente que nos está escuchando y viendo a esta hora de la noche, una hora más, y lo cierra, doña Evelina, los otros puestos ya están totalmente cerrados, pueden venir y pueden comprar distintos artículos que, bueno, ya nos dijo doña Evelina hasta lo que es ya la Avenida Mariscal Santa Cruz, que pueden llegar hasta este mismo lugar efectivamente y hacer sus compras. Gracias, César, catorce minutos para medianoche, ojo, corte, ya volvemos.